Sede Entertainment Presenta Control Diamante Televisión Y ya con ustedes, su anfitrión, Joseph Tavares Saludos Saludos, saludos, buenas tardes Aquí empieza la semana La semana empieza en el día número 11 11 del mes de junio El mes de junio tiene una particularidad en torno a la numerología Pero tiene una complicidad igual que con todos los meses De que en el mes nosotros vemos dos fechas pareja 11 y 22 El mes, todo mes, por corto que sea, por largo que sea, registra 11 y 22 Las únicas parejas No habrá así pareja 33 No habrá pareja 44 en el mes 11 y 22 Como ustedes saben que hemos hablado de que el número del año es 29 El número del año es 29 y la pareja del año es el 11 Hemos hablado de esto igual que hemos hablado de las fechas del fin de semana Lo primero que tengo que hacer es ser agradecido de Dios Que me permitió llegar a Villavasque de una forma especial Noten ustedes el botón de la temperatura que conduce al 11 como punto máximo de calor Entonces, usted ve que realmente el 11 tiene a su vez una particularidad de ser 1 más 1 Diferente al 10 29 es el número del año que recién acaba de coronarse Como el número de primera en Nueva York En romano el 11 se escribe así 10 y 1 10 y 1 en romano El mes de junio Observen ustedes Que goza De tener este lunes 11 Seguido De lunes 18 Lunes 25 Siempre es importante Como le dije en una oportunidad Dejar Una parte por el medio Y entonces jugar Con la siguiente Colócame de nuevo Lo que es el mes de junio Y note usted Si hoy lunes Nosotros llevaríamos una influencia del miércoles El miércoles Llevamos una influencia del viernes Tratándose de que estamos en el fin de semana Visto de esta manera Ustedes observan Como el viernes Refleja 1 8 15 22 29 Es El día líder El día líder Dentro de lo que es El mes de junio El día líder Es el viernes Dominante y predominante Sin embargo Noten ustedes Como aparece el 14 codiciado En el día jueves Que ayer Ayer Se convirtió en premio de primera No obstante hoy Ese jueves Registra Números Que son Fuertes Porque están en la escala Del 20 La línea poderosa Del 20 Como llegó Nueva York Nueva York Llegó hoy Con 29 28 21 Como llegó Real Como llegó la Real El sorteo de la Real Trajo consigo En parte Más de lo mismo Pero en otra parte Lo que dije el viernes Que repito ahora Responsablemente Las loterías Están Abrazadas Están Rodeadas No tienen Otras alternativas Que no sea O emitir Dejar fluir Las líneas Nuestras O repetir Las mismas Volver a lo mismo Que ocurrió Con el segundo Y el tercer premio De la Real 98 98 98 En segunda Hace que Impedir Impedir La salida De un 43 Que es su inverso Sencillamente Hay un tranque Con 43 3446 Y vemos Repetidas veces Como el inverso Del 46 Se convierte En premio De segunda De primera Y ahora De tercera 91 Que su inverso Es 46 Pero realmente El tranque Obedece Al temor Que experimentan Dentro del sistema De juego Dentro de las loterías Dentro de los sorteos Que es producto Precisamente De la temática Numerológica Explicativa De control Diamante No es menos Si vemos Lo que ocurre En el sorteo De Nueva York Nos podemos dar cuenta Con un 21 en tercera Cuya suma Que nos da Un bloqueado 0330 La multiplicación Que nos da Un bloqueado 0220 Están Inteligentemente Tratando De buscar La forma De impedir Pero no hay otra salida La única salida Sería mantener 98 93 91 90 ¿Por qué? Porque los banqueros Las loterías Juegan Contra el jugador Del 90 Al 99 Observen El panorama Numerológico Que hay Tenso Por demás Pero no puede ser Preocupante Para personas Que estuvieron Con nosotros En Villavasque A quienes Tengo que Realmente Resaltar Un público Lindo Un grupo De personas Maravillosa En medio Del calor De una alta Temperatura Un salón Lleno A toda Capacidad Un público Humilde Mujeres y hombres Desde tempranas Horas Reunidos En atención Porque control Porque control diamante Muestra una vez más Que no todo es número Que nosotros tenemos Un discurso Una orientación Tenemos un conversar Un indicarle A las personas El camino correcto A seguir Conocer Las técnicas Y las estrategias Del librito De control diamante El librito Que buscan En la vega Cuando prácticamente Se termina El librito Que buscan En moca Cuando prácticamente Se termina El librito Que buscan En San Francisco De Macorís Cuando queda Un librito Donde Luz Guayabo Lola El librito Que buscan En la oficina Nuestra Avenida Las Carreras Esquina San Luis Segunda planta El librito De control diamante En la farmacia Bella De Bellavista Quedan dos El librito De control diamante Que está En nuestra oficina De la capital Emilio Amorel 35 Segunda planta El librito Que está En Villavasque En la super noroestana Con Ingrid Cabral A quien Debo también Testimoniar Mi agradecimiento Tengo que agradecerle A todo el personal De super noroestana Agradecerle De verdad A don Héctor Castillo Que nos recibió En su casa El propietario De super noroestana Su esposa Y realmente Un ambiente Muy especial Nos prepararon Nos prepararon El chivo Sobró chivo Todavía En el día De hoy Estoy comiendo Chivo Mucho calor Es preocupante También La poca Tensión Que el síndico De ese pueblo Le brinda Calles polvorientas Pero calles Sucias Calles Con mucho Hoyo Y calles Con aguas Negras Contaminación Aparte Del calor También Hay un mal Manejo Y es que Como están Tan lejos Donde los medios De comunicación De importancia No impactan No trascienden Realmente Vivir en Villavasque Es una osadía Negocios Hay un Movimiento Comercial Interesante Pero preocupante A la vez El movimiento Económico No permite Igual Que En Santiago La capital La romana Puerto Plata En Mao La vega Moca San Francisco De Magorís Salcedo Tenares Cotuí Para poner Lugares Que pudieran Estar cercanos Es increíble Como Hay un olvido En esta parte Y ellos Que pueden hacer Exactamente Como decía alguien Un pueblo Fantasma Fuimos Para dar Resultados Le advertimos Que Laoteca Es una Alternativa Especial Laoteca No es Una discoteca Hay que tener Mucho cuidado Con el sorteo De laoteca Por cierto Que en el día De hoy Inicia La nueva Oferta Denominada Fuego Por la noche Es la estrategia Que Control Diamante Asume Con la finalidad De que ustedes No tengan Que jugar Todos los sorteos Mucho menos Jugar Todos los números Ni todas Las loterías Hay personas Que trabajan Que tienen Compromiso Que no pueden Estar Desde temprano Pendiente A los sorteos Y que por ende Al llegar A la casa Es que pueden Enfocarse Entonces Vamos a darle Fuego Por la noche Vamos a prender Las bancas A las loterías Se le da Fuego Por la noche Jugando Aloteca Leisa Y Nacional Pero en los sorteos De la noche Solamente A recibir Cuatro mensajes Solo Dos mil pesos Miembros Que van a recibir Cuatro mensajes Dos números Y una pareja Fuego Por la noche Lo único Que no quiero Es que después Que yo comienzo A cerrar Las ofertas Entonces Las personas Comienzan A interesarse En ingresar A las mismas Reitero Está disponible El 809 724 0272 809 724 0272 Nuestra oficina Call center Usted puede escribirle Esta oferta Tiene el cupo limitado No es Para permanecer 15 días Promocionando Es que vamos A tener Certeros Jugadores En fuego Por la noche Dos mil pesos Cuatro mensajes El mensaje Siempre va a llegar Después De la gana Más No va a llegar En la mañana Igual Que los demás Va a llegar Después De la gana Más Para que tengan La tranquilidad De jugar Aloteca Nacional Leisa En la noche Oferta De dos mil pesos Disponible En control Diamante También Disponible En nuestra oficina De la capital En el 809 626 7885 Juego por la noche Es la oferta Que apertura Esta semana La semana Intermedia Una semana Calurosa Pero una semana Impactante Es la semana Financiera Económica De dinero Y de grandes Soluciones En control Diamante Miren amigas Y amigos Algunas personas Me preguntan Por la oferta Día por día Ciertamente Día por día Está disponible En tres mil pesos Esta oferta Para que las personas Que juegan Diariamente Tengan una orientación Día por día Un mensaje Diario Se termina Fuerte Y se comienza Suave Esa oferta Señor director En tres mil pesos Tres mil pesos Disponible Tal parece Que realmente Muchas personas Están Muy muy interesadas En la oferta Día por día Y es que Día por día Es Una De las estrategias Más sólidas De control Diamante Día Por día Las loterías Aplican cambios Prácticamente Después De cada sorteo El jugador Cambia de jugada Cada tres días Así No resulta fácil Obtener resultados A esto Le ponemos Fin Control Diamante Presenta La más Innovadora Oferta Mi jugada Día por día Día por día Día por día Llamando ahora A 809 724 0272 Cupo limitado Bien Día por día Tres mil pesos Tres mil pesos Vamos a la pausa Volvemos en breve No hay quien pueda Con el hoy Hoy no es viernes Volvemos en breve Wow Cuando pueda Señor director En minutos Regresa El fenómeno De la numerología Control Diamante Televisión